Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan & Pop. Gustavo Petro, el izquierdista, el exguerrillero, el que habla abiertamente de expropiar, va de segundo en las encuestas sobre intención de voto para presidenciales en Colombia. Y muchos nos preguntamos cómo es que un hombre así va también en los sondeos, un hombre que habla de sustituir las exportaciones de petróleo por aguacates y que promete, por ejemplo, educación universal y gratuita. Bueno, pues en el podcast de hoy, Luis Guillermo Vélez, economista y profesor de la Universidad de AFIT, nos contará si las propuestas de Petro tienen algún sentido, si se pueden cumplir. Hoy el profesor Luis Guillermo le habla a los jóvenes petristas a ver si entran en razón. Luis Guillermo, buenos días y de nuevo gracias por estar con nosotros en el Pan & Pop. Buenos días, Vanessa, me gusta mucho conversar contigo. Luis, yo quiero empezar preguntándote por, en las encuestas sale claro que Petro donde más tiene acogida es en la población joven. Entonces quiero empezar preguntándote que qué le decimos a un joven, que son los que más van a votar por Petro, para que se abstenga de cometer semejante error. Sí, pues Vanessa, yo creo que hay que decirle a los jóvenes lo siguiente. Una votación puede ser vista como un intercambio, un intercambio de votos por promesas. El voto se hace el día de las elecciones, y es un pago en efectivo. La promesa viene después, es un pago diferido. Entonces cada vez que uno se enfrenta a una situación en la que está pagando o algo hoy, entregando, o no, y lo que le harán en el futuro, tiene que hacerse cuatro preguntas. ¿Qué se promete? ¿Cómo se va a cumplir con lo que se promete? Los recursos para el cumplimiento de esa promesa, y que algo que es muy importante, ¿quién hace la promesa? Si te parece, analizamos cada uno de esas cosas. Perfecto, empieza por donde quieras. Bueno, entonces, miremos lo que se promete. Realmente, los jóvenes tienen que entender que los candidatos, básicamente, prometen cosas buenas. Nunca he visto en toda vida que un candidato trate de hacerse elegir, prometiendo aumentar el desempeño, incrementar la inflación, elevar la pobreza, contaminar el ambiente, o reducir los servicios de salud. Eso no se promete. Todo el mundo promete cosas buenas. Entonces, juzgar a un candidato por lo que se promete es, en principio, un poco equivocado. Y aquí lo único que vale considerar, hay que desconfiar de la desmesura. Hay que desconfiar de las promesas desmesuradas y sin fundamento. Y yo creo que esa es la característica de las promesas del candidato Petro, que están dirigidas muchas de ellas a los jóvenes. Él se dio con la idea de que todo mundo tiene que tener educación y opinión para que la sociedad sea más igualitaria y cosas de ese tipo. Entonces, es una promesa que no tiene ningún fundamento. En ningún país del mundo, en ningún país del mundo, se presenta la situación de los países ricos, avanzados y prósperos, que vivíamos tanto, se presenta la situación en que todo mundo tenga educación superior. Uno mira las cifras de UNESCO y los países avanzados, la cobertura de educación superior de la población mayor de 18 años llega al 35, al 40% en el caso de Finlandia. Pero en general, en los países avanzados está hacia el 35%. Mira uno, por ejemplo, casos sorprendentes. Austria y Alemania, la cobertura de educación superior es de 25% entre las personas de más de 28 años. ¿Qué significa eso? Pues significa que esos son países prósperos, son países ricos. Pues significa que no es necesario que las brechas salariales entre la población que no tiene educación superior y la actividad tiene zona reducida. Y que es la riqueza de la sociedad la que permite eliminar esas brechas y no el hecho de que todo mundo se convierta universitario. Ese es un caso de una promesa sin fundamento y desmesurada. Lo de los aguacates, por ejemplo, que se habló tanto que, es decir, a uno por encima le parece que no tiene sentido que salga un señor a decir, vamos a acabar con el petróleo y vamos a exportar aguacates. Pero mucha gente se lo creyó y mucha gente empezó a sacar gráficas, no sé de qué, porque tampoco las miraba muy a fondo, pero ¿qué es eso de los aguacates? No, pues eso ahora hay una fiebre del aguacate en este país. Pero bueno, realmente lo que tendríamos que hacer para sustituir esas exportaciones petroleras y estas energéticas sería pues sembrar, yo creo que en medio país de aguacate, ni aún así. El tema, el tema, el tema de él es ese, porque, mira, salió recientemente con esto a decir que en insistencia con la cuestión de la energía y los paneles zónares, que el costo de la energía que se va a generar en la hidroeléctrica y cuando se está terminando en este momento, sería de la mitad si esa energía se generara con paneles solares. Eso es completamente falso, es completamente falso. El costo de generación de los paneles, sustituir la generación de tuango por paneles solares, implicaría la ocupación, equivale a tres meses, tres y media veces. Implicaría un costo del doble y la ocupación de por lo menos 15.000 hectáreas con esos paneles para tener los megavatios equivalentes. La gente se cree eso. Esa es una gran dificultad. Ese es otro caso de una promesa desmesurada. El otro punto, Vanessa, entonces miremos cómo se van a realizar las promesas. Cómo se van a realizar las promesas. Hay dos formas de obtener las cosas de los demás, ¿cierto? Mediante el intercambio voluntario y mediante la acción del Estado, cuando estamos exprimiendo la violencia, la benevolencia y cosas de esas. Esas son básicamente. Tetro le ha metido a la gente en la cabeza la idea de que ha autorizado hábilmente el concepto de democratización. Él va democratizando todo. Democratizar la propiedad, democratizar la tierra, democratizarlo todo. Y ahí es una gran falacia. Yo no me imagino si el señor va a democratizar a Incauca, es entregarnos acciones de Incauca a los 50 millones de colombianos. No me imagino la asamblea de propietarios de Incauca tomando una decisión. Todo ese concepto de propiedad democratizada se convierte finalmente en propiedad del Estado. La propiedad pública es una ficción jurídica. Una ficción jurídica. Nadie puede decir que la propiedad de las empresas de Cuba, de Corea, del Norte o de Venezuela sea del pueblo. Eso es una estupidez. Entonces el cómo se va a hacer es medio aquí un proceso de estatización, de apropiación de la propiedad por parte de una élite, de la élite política que resulta gobernando. Entonces ese es el otro punto que deben tener en cuenta las personas. Salir esa palabra democracia usada incorrecta y abusivamente lo que está escondiendo es la idea de una propiedad estatal, como en cualquiera de estos países que te he mencionado. Y viene al otro punto es quién hace las promesas. ¿Quién hace las promesas? Vanessa, hay dos elementos que no quiero resaltar sobre nuestro personaje. Él ha estado insistiendo cada rato con sus redes sociales que él es una persona muy pobre, que él no tiene recursos. Incluso dice que está atrasado en la hipoteca de su vivienda y que no paga las cuotas de administración de la copropiedad en la que vive. Entonces él dice eso. Y yo digo, hombre, y no le da vergüenza. A este hombre no le da vergüenza decir eso a un hombre de casi 60 años, que en los últimos 20 años ha sido empleado público en el Senado municipal de Bogotá, con unos ingresos de 30 o 40 millones de pesos mensuales. Que eso da 8 mil millones de pesos. Si ese hombre hubiera sido capaz de vivir con 15 millones, ¿quién no puede vivir con 15 millones? Ese tipo se hubiera ahorrado 4 mil millones. Ese tipo podría tener casa y podría tener muchos recursos sin contar los intereses. Entonces este hombre es un manirruto, un hombre que es incapaz de ahorrar, un hombre con una propensión al gasto horrorosa, que no maneja bien sus propios recursos. ¿Cómo le puede uno entregar a un personaje de estos el manejo de los recursos del Estado? Eso es peligrosísimo. Primera cosa que se me ocurre sobre el bien. Y la otra, Vanessa, pues es muy importante, y es que es la trayectoria de Gustavo Petro. No voy a hablar de su pasado guerrero, no voy a hablar de su presente y de sus actitudes recientes. Todos los movimientos políticos que respaldan a Gustavo Petro hacen parte de ese movimiento que se llama el Foro de Sao Pablo, que tú conoces bien. Es una organización de partidos de izquierda que en su última reunión en Salvador, en julio del año pasado, reafirmó su proyecto de que quiere volver a dejar atrás y acabar con el sistema capitalista, es decir, con el sistema de mercado y de propiedad privada. Eso son los partidos, y esa es la actividad en el estatus político del movimiento de Petro en Colombia. Entonces es un personaje que en síntesis, en el manejo de sus recursos propios es una persona incalificable. Yo no le entregaría absolutamente nada, ni una chaza de dulce le entregaría a esta persona. Y fuera de eso, pues que pertenece a una corriente que es claramente contraria a las ideas de la economía de mercado y la propiedad privada. Luis Guillermo, yo no recuerdo en la historia de Colombia algún candidato a la presidencia que haya hablado tan abiertamente estas cosas. Es decir, que él vaya a la W y diga que va a expropiar, que no la casita, que no el apartamentico, pero sí los grandes terrenos, y que luego directamente se refiera a Ardila Lula y le diga que le va a quitar su empresa. No recuerdo en la historia de Colombia alguien así. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible o por qué crees tú que alguien que dice estas cosas, que señala exactamente a quién es a quien va a expropiar y que dice que va a expropiar abiertamente cómo va tan bien en las encuestas? ¿Qué crees tú que está pasando? Y a eso le sumo la pregunta que me hacían a mí hace poco que estaba en España. Me decía, ¿pero cómo es que un izquierdista está de segundo en las encuestas y ustedes tienen a Colombia llena de venezolanos? ¿Por qué está pasando eso, ese fenómeno Petro, de segundo en las encuestas? Pues eso es una situación muy difícil de explicar. Pero este proceso empezó hace mucho tiempo. Petro ha hecho una carrera política que hay que decirlo es una carrera política inteligente, hay un nacional político inteligente. Cuando él empieza como senador, se enfoca en atacar con razón y sin ella, o sin ella, al prestigio más alto. Petro no tenía ningún prestigio ni ninguna presencia política. Petro era un segundón dentro de las filas de ese movimiento guerrillero al que perteneció. Y se enfoca en atacar persistente y consistentemente abrido. Esa es una táctica de crecimiento en la política. Pero el otro tema es este, Vanessa, yo lo veo así. Realmente Petro es en cierta forma una creación y es el extremo del Estado asistencialista en el que nosotros nos metimos con mucha fuerza desde hace unos 25 años. Entonces, el dependentismo, el asistencialismo se ha metido muy duro en la conciencia y en la mentalidad de la gente en Colombia. Entonces, este y finalmente, aquí sale por ejemplo este señor Vargas, ¿cierto? Las casas gratis son un daño muy grande en la economía, son un daño muy grande en la sociedad. Es muy dañino ese concepto, ¿cierto? Esa dependencia. Entonces, es una clientelización total y poner en una situación de dependencia a amplios sectores de la población. Bueno, observa que es un 25% de la población, un 30%, que es también un apoyo que sistemáticamente uno observa en los líderes venezolanos, en Maduro, ¿sabes? Que tenían ese sector de la población que van volviendo dependiente y van volviendo dependiente del gobierno y van volviendo dependiente de los subsidios estatales. Cuando uno en el país tiene 2.200.000 personas que son funcionarios públicos, el empleo público ya es cerca del 10% del empleo total y el 20% del empleo formal. Y han montado toda esta cosa, ha generado una clientela que es muy sensible a ese discurso. Es lo que yo veo con relación al calado que tiene entre la población el discurso del señor Petro. Claro. Bueno, Luis Guillermo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Vanessa. Me gusta mucho saludarte. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.